Bueno y ahora vamos a proceder a realizar el lavado de las manos. Lo primero que vamos a hacer es chequear nuestras manos, que no tengamos ninguna cortadura, laceración, granito, los cuales constituyen fuentes de entrada para microorganismos. En caso de ser así, si tuviéramos alguna lesión en las manos, debemos informar a nuestro superior. Vamos a proceder a quitarnos las prendas que tengamos, porque también son fuentes de microorganismos. El reloj se debe subir bien alto para el antebrazo, porque la muñeca incluye en el lavado de las manos. Lo otro que tenemos que tener presente es las uñas. Las uñas deben estar cortas, porque mientras más largas, más difícil de eliminar todos los microorganismos y mayor riesgo de transmitir infecciones. Entonces, mis uñas, como ven, están largas, lo cual es incorrecto, deben estar cortas. Vamos a proceder al lavado de las manos, el cual debe realizarse con agua ambiente, a temperatura ambiente o agua tibia. Tenemos que tener cuidado durante este proceder, no salpicar nuestra bata, ni que nuestra bata toque el fregadero, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a humedecer las manos. Aplicamos el jabón líquido y vigorosamente, pero sin salpicar la ropa, vamos a lavar primeramente cada uno de los dedos. El lavado de las manos debe durar 60 segundos, como mismo. Después que lavamos los dedos, lavamos los espacios interdigitales. Hay que insistir en los espacios interdigitales. La palma de las manos, el dorso y, por último, la muñeca. Entonces, vamos a proceder a enjuagar de esta manera. Vamos haciendo así. Y ya una vez que los dedos estén, tienen que quedar hacia arriba. Eliminamos bien el jabón. Y procedemos, entonces, sin salpicar, a secarnos primeramente los dedos. Por último, las muñecas, desechamos y con otra toalla cerramos el fregadero y desechamos. Y así queda realizado el lavado de las manos.